...ideología terrorista es el ignorante, mata a mucha gente, pero echan de culpable ¡Buena! ¡Un doble! ¡Un doble! ¡Un doble! ¡Un quince, quince, veinte! ¡Ibas a hacer, maldito! ¡A ver, mister, mister! ¡Ahí viene! ¡Buena! ¡Ahí está una caballana! ¡No me crucen! ¡No me crucen! ¡No me crucen! ¡No me crucen! ¡A ver, quién va primero! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Este es muy cansadora! ¡Vamos, vamos, viste! ¡Deje estuda! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Un doble de peseta! ¡Perfecto! ¡Parece que les encanta a los mortales, al público! ¡Carlos, creo que dale lo que quiere al público! ¡Si tú te vas con él! 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 ¡Esos aplausos, gente! ¡Vamos, Peter! ¡A ver, un aplauso para Peter! ¡Y se va a hacer un golpe! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Buenas, Keynes! ¡Mortal Backflip en el chip en la transferencia! ¡No se quede en juego, la plaza, la clina, la bajo, confianza! ¡Vamos! ¡Ey, Luis! ¡Esa es tuya! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡5, 40 impresionante! ¡A ver! ¡Una barrita para ver si! ¡Una primera barrigla! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ustedes presentes! El líder, al nombre de Nuevo Chimbote y de toda su vecindad, que siempre está con las ansias de convertir a Nuevo Chimbote en una ciudad líder. Eso es lo que tiene que ser Nuevo Chimbote, una ciudad líder en todo. Cultura, deporte, en deporte extremo. Y por venir a dar realce a este público que se va a complementar como anunciantes en una cancha de skateboard que Peter nos va a hacer el diseño gráfico para que los ingenieros que hicieron el Real Plaza de Trujillo lo hagan mucho mejor aquí en Nuevo Chimbote que es el terreno que está al lado de la entrada de su objetivo. Las más grandes, vamos a entregarte la medalla de la ciudad. Un aplauso por vos para Peter, campeón nacional y campeón subamericano. ¡Gracias! 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 Igualmente, un reconocimiento para Freddy Baum, subcampeón nacional y subcampeón sudamericano. Un aplauso por él, por favor. Un aplauso por él, por favor. Un aplauso por él, por favor. Un empujón de seguir mil hijas de simonesa, ya se lo le teme, pero no lo logra... Así que van a tener que aplaudirnos además para que les salga. ¡Robin, que lo tienes! ¡Ahora de no quitar el tránsito bajando! 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 ¡Cantro Timoteo vuela para hacer una transferencia de hecho sobre el canal! ¡Ahora de no quitar el tránsito bajando! como ven los trucos un poco de descanso a los de patines y vamos a hacer que la gente skater que ha venido de Lima ¡buena! Carlos Caramelo logra ¿qué pasa? ¡Tinter! ¡Tinter! ¡Doctor! ¡No cierren los ojos! ¡Tinter! ¡Tinter! ¡Tinter!